Hola cotidianos, estamos aquí en la playa Los Ayala, en la ribera Nayarita, acabamos de llegar y les vamos a ir mostrando durante el día todo lo que estamos haciendo y que tal está esta playa, hasta ahorita pues se ve bonita, si hay gente, que bueno ya se está reabriendo el turismo y pues bueno les vamos a ir mostrando todo lo que hagamos durante el día, que lo disfruten. Pues aquí vamos recorriendo esta esta playita de Los Ayala, se ve que el ambiente es muy familiar, ya está llegando la gente, ya nos hacía falta un desestrés así, vamos pasando aquí la parte sur de esta playa y estamos viendo aquí unas lanchitas que ven aquí atrás, todas estas lanchitas, es que aquí esta playa es de pescadores, es parte de lo que hacen en este lugar, el oleaje se ve un poquito fuerte, pero también tranquilo para poderse meter a remojar, con el debido cuidado que debemos de tener todos al meternos a nadar, se ve muy, 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 muy a gusto esta playa, ahorita nos vamos a echar un chapuzón. Pues ya estamos en la parte sur de esta playa, pues ya estamos en la parte sur de esta playa, se ve muy, muy tranquilo aquí, casi la gente no, no viene para acá. El oleaje yo lo veo muy parejo, ahorita que la estoy recorriendo, pero está muy solito de este lado, aquí vemos que casi no hay, no hay muchas personas, ya están, se concentran más en la parte del medio. Y vemos el comercio activándose, ya en estos lugares, mucha gente vive del turismo, también aquí dan clases de buceo, para quien se anime. Es todo patrón, bien grabadito todo, porque sale todo bello. También algo que estoy viendo aquí, es que hay muchos bungalows y muchos hoteles, para que ustedes vengan a disfrutar de esta hermosa playa que me está gustando. Sí, Los Ayala. Así es. Los Ayala es lo más precioso que pueda haber, y buena gente para todos, buen negocio. Así es. Y aquí estamos para servirle, por favor. Claro que sí, gracias. 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 Que no es intrusa, es compañera, compañera de disfrute de la playa. Vamos a sentir esta playa, a ver qué tal. Está fresco el agua, tibia. Tibia, está rica. Sí, también a mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. También vemos que esta playa está a dos kilómetros y medio del rincón de Guayabitos. A los que no han visto nuestro video, vean aquí arriba, vamos a poner la etiqueta donde pueden ver nuestro video cuando estuvimos en Guayabitos. Ahí se alcanza a ver un poquitito lo que es allá la playa que está aquí en la parte norte de aquí de los Ayala. Y aquí en la parte del medio vemos cómo está más el movimiento. Vemos más hoteles, más hoteles, más comercio, más comercio. A la gente local de estos lugares donde ellos viven de turismo, así como nosotros que venimos a visitar. Hay que ayudarnos mutuamente. Y ya por acá, por la zona norte de esta playa vemos el holaje un poquito más, más fuerte. Posiblemente por eso está un poquito más vacío. Sí, se ve que hay gente, pero no como estaba allá atrás, de aquel lado, en la parte del medio. Estaba más concentrada la gente. Aquí el oleaje se siente un poquito más alto. Vemos aquí el oleaje más fuerte. No entendemos por qué casi no hay. Muchas personas. Aquí les muestro estas olas. Ahí viene una ola grande. Para meterse aquí, sí, se necesita saber nadar y también ser muy precavido. Acá por la montañita vemos esas cabañitas. Más arriba, otra cabañita ahí. Qué hermosa vista tener desde allá arriba. Más arriba, otra cabañita ahí. Gracias por ver el video. Así que como ven esta playa, se antoja estar aquí, ¿verdad? Muchas gracias por suscribirse a este canal, por compartirlo, por darle like y más que nada porque también lo vieron hasta el final, donde tratamos de compartirles contenidos donde ustedes también conozcan y les guste en estos lugares y si pueden venir también a darse la vuelta por acá. Nos vemos en la próxima.